Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj, o contarte mis entre dos, no saber que así, besarte o esperar que salgas solo. Y vivir así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienes esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo y quiero volverte a ver y quiero volverte a ver. Venga por favor. Venga por favor. Venga por favor. Te estaba esperando. Te puedo pedir, si no es un atraco, que me cantes así, aunque sea una estrofa de algo tuyo. Vale, vale, perfecto. Sí, me encantaría escucharte. Vale, voy a cantar el estribillo de Jaque Mate para aquella persona que os destrozó y que se lo digáis, Jaque Mate. Si me preguntan les diré que no has vencido, no sigo en pie disimulando que nunca me has dolido. Y desde hoy te llamaré desconocido. Vale. Otro te ha robado el nombre. Y a mis versos ponen ritmo, mis canciones ya no hablan de Madrid, mis canciones ya no quieren más de ti. Claro que sí. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! A ti, vamos a hacer algo maravilloso, estoy convencido. ¡Qué bueno! ¡Qué rabia! Yo quería darme la vuelta y no me he dado. Me he dado una rabia enorme, no me he dado la vuelta. Mucha rabia. Eres muy bueno. Felicidades. Eres muy buena. Muchísimas gracias de Corazón. Corazón, enhorabuena. Mucha suerte. Guay, ¿eh? Qué bonito. El final del otro tema está... Sí. Ahí se me ha ido a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Qué bueno que estás aquí. Estoy tan feliz porque nos suscribimos ahí. Yo quería que alguien nos apretara. Merecen estar aquí. Merecen estar aquí y estás con Pablo. Me encanta cómo escribes, me encanta cómo cantas y vamos a disfrutar. Ay, me encanta cómo escribes tú. Vamos a disfrutar mucho, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias de Corazón. Chau.